Música Realmente es un proyecto muy hermoso poder venir a reconocer talentos de lo que son los deportes olímpicos y estamos tratando de aplicar un poquito la didáctica de lo que es la modalidad de lucha de playa Esta actividad más que nada sirve como forma de masificar el deporte y la variedad de deportes que hay en el país Hay varios estadios y lo que hacemos es analizamos junto con los profes personas que tengan como ciertos talentos o cierta fisionomía característica de ese deporte y vamos anotando, hacemos un registro, vamos anotando todos esos datos para contactar con ellos y darles facilidad para que ellos practiquen esos deportes Yo hoy estoy acá enseñándoles a unos niños como se practica este deporte La verdad que me siento muy muy feliz de venir y ayudarles y enseñarles un deporte nuevo, distinto, super completo en el que se pueden divertir muchísimo Estamos en esta segunda jornada, en la primera tuvimos mucho éxito porque mediante eso logramos formar escuela en la ciudad de Luque, escuela de esgrima Eso es para nosotros éxito, formar escuelas y captar valores, captar atletas que puedan representar a Paraguay en competencias internacionales Por eso agradezco al Comité Olímpico Paraguayo, también a la oficina de la primera dama de la nación que hace posible que nosotros estemos hoy en todos los barrios En la segunda edición de Sueño Olímpico participaron unos 640 niños en Calle y San Lorenzo En total, unos 1307 niños participaron en las dos jornadas deportivas La próxima entrega se realizará en la ciudad de Capiatá en el mes de septiembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!